Hola, bienvenido a este espacio que se llama Games Girls, un lugar para que aprendas a mirarte. Esta semana vamos a hacer un poquito una pausa en todos esos temas de belleza, maquillaje, tutoriales, compras, productos favoritos, etc, etc. Porque creo que a veces vale la pena hacer esa pausa, son cosas muy divertidas y que nos gustan y vamos a seguir esa línea en este canal. Pero en esta ocasión el tema de la semana va a ser el autocuidado. Todas estas herramientas que todos necesitamos para sentirnos mejor, tratarnos mejor y poner atención más en nosotros, para después poder cubrir todas las demás necesidades de las personas que nos rodean. En esta ocasión vamos a hablar de la ansiedad. Ustedes saben que yo he estado pasando por etapas de ansiedad que son como montaña rosa, a veces está más controlado y en otras vamos hasta arriba y derivan ataques de pánico. Así que te quiero platicar de qué es la ansiedad y algunos tips para ayudar a relajarnos y vivir un poquito más tranquilos. Así que espero que te ayude y a mí me ayudarías mucho compartiendo este video. Quiero empezar leyéndote la definición que encontré en internet sobre ansiedad. Uno lo lee y dice, o sea que me estoy volviendo loco. Tal vez sí, tal vez no. Mi terapeuta dice, no te preocupes, locos, todos estamos. Y creo que tiene una razón. No sé si tú te identifiques con la palabra ansiedad y crees que es un saco que te lo puedes poner. En mi caso sí. Y soy una persona que he vivido constantemente preocupada por el futuro, por las decisiones, por todo lo que yo puedo hacer para cambiar o redirigir las cosas y sobre todo esperando que salgan como yo espero. Así que me causa ansiedad entrar a un lugar en donde no conozco, un tema en el que me siento insegura. Constantemente en muchas cosas me siento insegura. Así que he tenido que trabajar en dejar que la ansiedad no decida si hago algo o no, porque entonces nunca haría nada. Empezar a ponerme en situaciones de un poco más de estrés, porque todo me causó estrés. Pero trabajar con esa emoción y lo que siento. Para mí ser mamá me ha causado muchísima ansiedad, porque son un montón de cosas que no puedo controlar. No puedo controlar que a mis hijos no les pase nada, que no se enfermen, que vivan muchos años, que sean felices. Puedo ayudar y puedo construir y guiar muchas cosas, pero al final del día la batuta de nada en esta vida está en mis manos. Y darme cuenta de eso me ha costado mucho. Así que tal vez tú te identifiques, tal vez a ti te causa ansiedad ciertos temas, ciertos problemas, ciertas cosas en donde sientes que aunque le das y le das vueltas al tema, no terminas de encontrar una solución y no sabes hacia dónde moverte o hacia dónde guiarte. Eso es como la parte más profunda, porque la ansiedad por fuera te puede causar ansiedad a las alturas, te puede causar ansiedad a estar en un lugar cerrado, te puede causar ansiedad a estar con muchas personas, te puede causar ansiedad el estar con un volumen muy alto en alguna situación o lugar. En fin, tú decide, tú me puedes platicar en los comentarios qué es lo que más te causa ansiedad y qué es lo que puede desatar un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. En mi caso ya he tenido algunos ataques de pánico y es algo que justamente tu cuerpo trabaja y te pone todo creyendo que hay un peligro externo, que hay algo que te va a pasar, entonces tu cuerpo empieza a aventar todo esto, toda esta adrenalina para mantenerte alerta cuando no lo necesitabas y cuando tal vez no está ni el peligro externo ni interno, porque puedes creer que algo va a pasar en el exterior o que internamente te está dando un ataque cardíaco, que está dándote una embolia, un derrame cerebral, cualquier cosa. ¿Qué podemos hacer? Las personas que tenemos esta ansiedad y que ya lo identificamos o que tal vez todavía no has terminado de identificarlo, pero ahorita que te lo platico dices, sí, constantemente mi cabeza está gire, 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 me voy a acostar a dormir y no puedo dormir porque mi cabeza sigue queriendo encontrarle la solución a todo, acomodar la vida de todos y resolver pendientes y ser productiva y qué puedo hacer y qué puedo resolver y entonces de repente veo la hora y ching, ya son las 2, ya son las 3, ya son las 4 y así se te pasa toda la noche. ¿Qué podemos hacer para vivir un poco más tranquilos, relajados? Te voy a compartir algunos tips de cosas que yo he encontrado y otras que ahora que estoy en terapia me han recomendado. El tip número 1 es empezar a meditar y centrar la atención del momento en tu respiración. Para las personas que tenemos la ansiedad, más allá de que seamos ansiosos, que en este momento tenemos la ansiedad desatada, el meditar o concentrar nuestra atención en la respiración, no sé si me vayas a dar la razón, pero cuesta muchísimo trabajo porque justamente cuando pones o quieres poner tu cabeza en blanco y empiezas a respirar, empieza a llegar el pensamiento, el primero y dicen los platos, la lavadora, me falta este papel y me falta hacer esto y me falta lo otro y esto tienes pendiente y que no se te olvide y entonces, ¿y qué voy a hacer hoy de comer? Todo en ese momento parece que dicen, vengan, Claudia está desocupada, que lleguen todos los pendientes y pensamientos. Y entonces, realmente, la meditación termina siendo una sesión de pendientes y momento para pensar en todo lo que no deberías de haber pensado en ese momento. La tarea es que va a seguir llegando el pensamiento del pendiente o la preocupación, lo vas a ver y lo vas a dejar ir. Es como abrir los ojos, ver a alguien a los ojos y decir, en este momento no. Y sigues y te vuelves a concentrar en la respiración. Y cuando te vuelves a dar cuenta que ya no estás viendo la respiración, sino que estás pensando otra vez en la inmortalidad del cangrejo, vuelves a regresar la cabeza. Al principio, lo que va a hacer es estar peloteando y tratando de regresar tu concentración a esto, aunque te regreso. Al principio, te va a costar mucho trabajo. El tip número dos es que empieces a encontrar cosas y tiempo para que tú te puedas relajar. Por ejemplo, a mí me relaja y me despeja mucho la cabeza. Bueno, me la despeja porque tengo el momento de, a ver, vénganse todos los pensamientos. Salir a caminar y voy acomodando todas las cosas hasta que de repente solamente mi cabeza ya se cansó de acomodar y pensar en pendientes y voy disfrutando lo que va alrededor mientras camino. Puede ser que a ti te guste leer, que te guste tomar una clase por internet o irte a algún lugar y conocer gente nueva, irte a descubrir un restaurante, un café, qué sé yo. Pero ese tiempo en el que siempre decimos, es que no tengo tiempo, es que a qué hora lo voy a hacer, es que no puedo, es que estoy llena de pendientes, es que mis hijos, es que todo. Te entiendo y también estoy en ese lugar. Pero necesitamos encontrar esos espacios para hacer cosas que nos gusten, porque esa sensación te ayuda a relajarte de manera emocional y de manera química en tu cerebro. Entonces, trata de buscar cosas que te gusten, que te pongan creativa, que te relajen, que te mantengan incluso emocionada y dale espacio para hacer esto todos los días. El tip número 3 es la alimentación. Aunque no lo creas, y yo sé que sí lo crees, la alimentación tiene mucho que ver en el cómo se relaja nuestro cuerpo. Cuando nuestro mismo cuerpo está en constante estrés por toda la comida que le estamos metiendo y que no alcanza a procesar, nosotros mismos nos terminamos cansando y nuestro organismo, porque está echándole toda la energía a procesar todo lo que estamos comiendo. Si tú encuentras que hay alimentos que desatan la ansiedad, que desatan el estrés o los ataques de pánico, entonces pon mayor atención en estos. En mi caso, el café desde hace mucho, de vez en cuando se me antoja y me tomo una taza de café, pero desde que yo consumo cafeína, empiezo a notar palpitaciones, empiezo a sudar, empiezo a sentir cosas en donde yo sé que mi cuerpo no recibe de la mejor manera la cafeína, así que la trato de quitar. A mí me encanta la Coca-Cola, pero de igual manera me doy cuenta cómo da este levantón con la azúcar y después te tira. Entonces, tratar de irla quitando poco a poco o de, después de que ya te tomaste una lata, tratar de tomar la menor cantidad, tomar mucha agua. No tomes cafés o tés que contengan cafeína por la noche y cuida la alimentación que tienes. De repente todos tenemos antojos y yo no creo en esto de alimentos, satanizarlos, sino no consumir nada en exceso porque todo en exceso nos puede hacer daño. La siguiente es buscar ayuda. Si de plano estás en un punto en donde los niveles de ansiedad o los ataques de ansiedad o pánico ya no los puedes controlar tú, sientes que con solo decirte, pero todo va a estar bien, pero no te está pasando nada, pero mira qué bonita es la vida, no es suficiente, ve a buscar ayuda. Puedes empezar con ayuda psicológica y si el psicólogo lo cree necesario, mandará con un psiquiatra. Ir con un psicólogo o con un psiquiatra no quiere decir que estés loco. Quiere decir que hay cosas que están ocurriendo en tu cerebro a manera química en donde no te están favoreciendo para que puedas salir de estas crisis o estos episodios de ansiedad, en donde algo se está segregando de más y hay otras cosas en donde está faltando mayor conexión. Así que ir a visitar psicólogo o psiquiatra te va a ayudar a que pueda nivelar todo y entonces cuando hagas un trabajo emocional, tu cerebro lo pueda recibir y pueda mantenerte en un estado calmado y no constantemente en estados de alerta. Te voy a dejar los datos del lugar donde yo soy socia y colaboro yo en la parte de asesoría de imagen, pero mi mamá es psicóloga y tenemos ahorita muchos especialistas ayudándonos en todos los temas de ansiedad, entre muchos otros. Te voy a dejar los datos de la página para que los revises en el link de información. Puedes solicitar sesiones presenciales o sesiones vía videollamada, hay talleres, vienen cursos, vienen muchas otras cosas que probablemente te ayuden y que sean herramientas que sumen para que te empieces a sentir mejor, ¿sale? Te mando un beso grande y espero que el resto de los videos de esta semana los disfrutes, los tomes con todo el amor necesario para ti y que te ayuden a justamente esta parte del autocuidado. Ya sabes que me encanta leerte en la parte de los comentarios, que te agradezco mucho tu suscripción. Si te gusta esto, ve y pícale el botón en rojo y cuando se ponga en gris quiere decir que ya estás suscrito y al ladito hay una campana, pícale esa campana para que te lleguen todas las notificaciones de lo que pasa en este canal y también ayúdame a compartir este video en el muro, en Twitter, en donde quieras para llegar a esas personas que tú crees que les puede servir. Muchas gracias, te mando un beso y nos vemos después. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.